Así como lo ha hecho con cada una de las personas que le apoyaron en la situación que vivió en meses anteriores, Irene Manso Reyes sostuvo un encuentro con el alcalde Faustino Félix Chávez de quien dijo, es su amigo desde hace algunos años. Y vine a darles gracias a él, ya le extendí mi agradecimiento porque hablé de manera directa a Claudia Pablo Isla, gobernadora, porque somos amigas de hace 30 años y despacito, así de manera directa, he visitado amigos a sus casas, me han visitado ahí en la casita con mi familia, he recibido visitas hermosas que no me dieron oportunidad de que yo las fuera a buscar, ellos me han ido a buscar para abrazarlos y pues vine a eso, a abrazarlo a mi amigo y decirle que aquí estamos a la orden igual como estoy para ustedes. Hay que recordar que la empresaria estuvo interna en el Cerezo local por espacio de 423 días enfrentando un juicio penal acusada por el supuesto delito de robo, experiencia que calificó bastante dolorosa y que no le alcanzarán las palabras para agradecer a todas esas personas que estuvieron al pendiente de ella. Mencionó que por miedo guardó silencio por más de un año. Ahí adentro hay muchas más mujeres que no hablan, no tienen voz y ahora sí que literal, ni voz ni voto, y ese silencio pues se vio reflejado en mi salud, yo les había comentado que traigo quemaduras en todo mi cuerpo pero está certificado que es estrés por encierro, a quienes me conocen y saben de la libertad que he llevado en la calle que los conozco a todos, sabrán de a lo que me refiero, soy hiperactiva. Entonces las cuestiones jurídicas, eso pues con el abogado lo pueden ver. Indicó que ya en libertad retomará sus actividades que venía desarrollando hasta antes de ingresar a ese centro penitenciario. Con imágenes y edición de Arturo Campos para las Noticias, Marco Antonio Palma.